Puede que este juego forme de la infancia de muchos, como también puede que no, pero de todas maneras es una de las grandes joyas del pasado. Tanto es su reconocimiento que en este año 2019, más precisamente el 25 de octubre, tendrá su remake. Medieval es un juego de aventuras y acción que fue lanzado en octubre de 1998 para la playstation 1. Muchos están de acuerdo en que su historia y jugabilidad es increíble, así que como mi canal se basa en juegos nostálgicos, decidí traerlo para inaugurar los sábados nostálgicos, una sección en donde subiré juegos de nuestra infancia. Así que si les gusta esta idea no olviden de reventar ese botón de like, suscribirse y activar esa campañola. Así que bueno gente, llegó la hora de probarlo y vamos a ver que tal está esta joya del pasado, que lamento no haberlo probado en su tiempo, pero bueno, nunca es demasiado tarde, así que tras uno, vamos. Ahora sí chicos, vamos a ver qué tal esto, la verdad que me pone un poco raro como probar algo nuevo en el canal, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Esto está en español España, así que el doblaje capaz no sea tan bueno, ya que antes el doblaje no era muy bueno que digamos, pero bueno, vamos a escuchar y vamos a conocer la historia de Medieval. A ver, a ver... Hace mucho tiempo vivía en el reino de Galunir, un brujo llamado Zarok. Este hombre arrogante y sin piedad odiaba a sus conciudadanos solo por sus maneras simples y pacíficas, y por eso reunió un ejército de demonios y organizó adueñarse de todo el rey. El campeón del rey, Sertaniel Furtesque, condujo al ejército al campo de batalla contra estas hordas profanas. Aún se cantan las canciones que relatan cómo cargó contra la multitud condenada, cómo los demonios caen a sus pies, cómo el trigo sucumbe ante la guadaña, y cómo por fin, a un herido de muerte, destruyó el hechizo totalmente. Fortesque pasó ese día a la historia como el héroe de Galunir, y así empezó un periodo de paz que iba a durar 100 años. Pero luego, el brujo volvió. Volvió el brujo, chicos. Y este sería, o sea, el personaje principal, que estaría muerto, obviamente, porque ya podemos ver el personaje que es como un muerto vivo o algo así. La verdad que no quiero arriesgar nada, no sé nada de la historia, pero vamos a descubrirlo todos juntos. Así que ya saben, chicos, si esta serie llega a tener muchísimo apoyo, vamos a subir el remake apenas salga el 25 de octubre. O sea, tengo un hype increíble. Esto es algo nuevo que, obviamente, que si a ustedes no les gusta, lo voy a jugar yo solo, y el remake me lo voy a comprar mucho después, pero no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Otra cinemática parece ser. A ver qué tal esto. Me encantan estos tipos de cinemáticas porque son nostálgicas, son de la PlayStation 1, o sea... Este sería el brujo, ¿no? Sí, este sería el brujo. A ver si hay diálogo o algo. Espíritus, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. No entiendo nada de nada. Sinceramente no entiendo nada de nada, pero mucha gente me está recomendando este juego, así que bueno, bueno es. Sinceramente. Si este definitivamente es el brujo malvado, ¿qué va a pasar? No sé. Bueno, algo malo va a pasar, obviamente. Me parece que... Algo planeé hacer. No hay diálogo, chicos. No hay diálogo. Es todo cinemática, sin diálogo. A ver si hablan o algo. Tiene pinta de que van a hablar ahora. Algo va a pasar. Algún diálogo. Quiero saber más de la historia. O sea, mucha gente nueva, que está acostumbrada a los juegos de ahora, deben pensar que estos gráficos son horribles. Pero... Están muy bien para la época. Pero ahora con Saga Remake, esto va a estar muy, muy bueno. Son con... Ah, el libro que decía espíritus. Es como que agarró los espíritus de la gente o algo así, puede ser. Y los tiene como esclavo. Sí, los tiene como esclavo y es como que agarró los espíritus de la gente. Se ve interesante esto. Se ve interesante, pero quiero saber más de mi personaje, porque no entiendo nada. Forte... Soe... No sé qué carajo es eso. No sé qué es eso. ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada. Ah, un cementerio. Un cementerio. Bueno, cinemática sin diálogo. Sin diálogo. Solamente con ver, al menos entendimos un poco la historia. El tipo este, o sea, el brujo este, estaba leyendo un libro que decía The Spirit, o sea, espíritus. Y veo que como que le sacó los espíritus a la gente. Y los poseyó o algo así. Sí, es un cementerio esto. Medievil. Ahí está, el nombre del juego. Medievil. O sea, imagínense esto con los gráficos del PlayStation 4. Esto va a estar muy, muy interesante. Si la historia es buena, más los gráficos actuales, esto se va a poner... Ahí está el personaje principal. Este sería Medievil, o creo que tiene un nombre. Creo que se llama Sir Daniel o algo así, me dijeron en los comentarios. Porque esto lo puse en la pestaña de comunidad y mucha gente le gustó. A ver, ahora sí, inicio. Perfecto. Perfectamente perfecto. Obviamente que yo agarré el juego, me salté toda la cinemática. Y fui hasta el tutorial, porque quería ver, quería configurar el demulador y demás. Así que ahora está todo perfectamente bien. Más o menos se ve lo más perfecto que se puede. Creo, acá estamos nosotros, sí. Acá como que se levanta. Ah, esta es la historia que contaba al comienzo. Esta es la historia que contaba al comienzo de la guerra. Es una historia compleja, ojo. O sea, no sé si va a ser tan compleja, pero es interesante. Ah, es como que recuerda. Recuerda, revive, después de años de estar muerto. Perfectamente perfecto. Me encantan estos tipos de juego. Crypta de Dani. Sí, Daniel se llama. A ver, hasta acá. Este es el tutorial, chicos. A ver, ¿qué dicen? Se ha vuelto a levantar, ser Daniel Fortesque. ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga. La zanfarria de la guerra y las nubes del tiempo hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla. Pero nosotros sabemos la verdad. No entendí mucho, sinceramente, lo que quiso decir, pero las voces no me gustan para nada. Déjalo en paz. El destino le ha dado una segunda oportunidad. La oportunidad de perdonar la verdad innoble. La oportunidad de derrotar a Zarok y entrar en la leyenda. Esperamos que lo haga bien. A ver, como que la otra máscara como que lo estaba, no sé cómo decirlo, le estaba como fanfarroneando porque le hizo las cosas mal. Y la otra máscara está diciendo que esta es la segunda oportunidad de vencer a Zarok, que creo que Zarok sería el brujo, puede ser, ¿no? A ver, con esto corremos. Saltamos con, ¿con cuál saltamos? Con círculo saltamos, con X pegamos. Acá tenemos la tabla que tenemos que ponerlo al inicio. Obtención de la runa estrella. A ver, con esto hacía como un giro, se mantenía apretado, hacía como un podercito. Perfecto. Más o menos me voy adaptando, chicos. A ver, con otra cosa. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? La verdad que no entiendo nada de nada. Con esto muevo las cámaras, con R2 y L2. Muevo las cámaras. A ver, perfectamente, perfecto. Esto creo que son como tutoriales, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? A ver, a ver. Cualquier tesoro que encuentres irá a tu puntuación de monedas que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Las monedas se usan para comprar cosas de las avariciosas gárgulas mercaderes. O sea, ¿hay gárgulas que te venden? ¿O algo así? ¿Esto? No. Bueno, acá hay puntaje, obtención de escudo de cobre, no entiendo nada de nada, chicos. Pero, bueno, si alguien sabe sobre el juego, me gustaría que expliquen en los comentarios. Este va a ser solamente un inicio, como decirlo, un tutorial, por así decirlo. Vamos a ver por acá, ¿qué hay por acá? Creo que había mini espadas por acá. Sí, acá están. Mini espadas, pero no sé cómo equiparlas. A ver. Ah, ya se nos equipa, pero ¿cómo tenemos la espada grande? O sea, me gusta más la espada porque estas se gastan, miren. A ver. Este, pausa. Este. Ah, acá, acá, acá. El inventario con este select. Tenemos el inventario, dagas, escudo. Espada pequeña. Prefiero usar la espada pequeña, esta. Acá ponemos la tabla. Y hasta acá llegué, chicos. Este es el tutorial, creo que acá termina. Y empieza otro nivel porque me manda como a un minimapa. Y empieza la historia. Esto no lo leí, a ver qué tal. ¿Qué dice por acá? Encuentra la pista de Sarok siendo la pista, ¿eh? Pista de Sarok siendo la pista de su diabólica odisea a través de Galower, algo así. Podrás saber las... Podrás saber las salidas de una zona siguiendo la pista Edonia de su... Mi cabeza, mi cabeza, chicos. No entiendo un carajo. Usan frances tan raras. Pero bueno, el juego se ve interesante, sinceramente. Hasta acá llegué. Sí, hasta acá llegué. Estaba probando el tutorial y todo lo demás. Así que ahora seguiría. A ver qué sigue. La cripta de Dani. Y sigue... El cementerio. Bueno, vamos a ver qué tal cementerio. Qué tan largos son los niveles porque el tutorial fue muy corto. A ver, a ver, a ver qué nos puede deparar por acá en este gran juegazo. La verdad, ¿qué se le gusta? Ya mismo pueden reventar ese botón de like para hacer la serie completa, chicos. O sea, me gustaría hacer la serie con ustedes y más el remake. O sea, imagínense el remake. Será bueno completar este juego y después hacer el remake. A ver. Obviamente que no se ve tan bueno, tan genial este juego gráficamente. Pero el remake sí va a ser... El remake sí se va a ver bien. A ver, chicos, por acá que tenemos... Bienvenido otra vez a tu querida Galowere. La Edonia Muerte ha subido a bailar con los muertos vivientes y quieren hacerlo sobre tu cadáver. Bueno, no entiendo mucho de la verdad. No entiendo nada de nada, chicos. ¿Qué carajos? A ver, vamos, ¿qué vamos? Acá tenemos un enemigo. ¡Ojo! No, no. Con X pegamos. Perfecto. Creo que esa es nuestra vida o no sé qué carajos significa todo esto. La verdad que no sé. Pero bueno, vamos a seguir. No le puedo pegar a esos bichos. Vamos, vamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, súper fácil, sencillo para toda la familia. Obviamente que sea el primer nivel, chicos. Me está gustando, ¿no? La jugabilidad me está gustando. Ojo. Le damos, le damos, le damos. Uno. Bueno, bueno. Estoy jugando para miércoles total. O sea, la jugabilidad está bien. Está bastante bien. El juego sí se ve a 25 FPS ya que tengo la versión en español, Europa. Y en Europa, la verdad que los juegos, no sé por qué, de PlayStation 1 se ven a 25 FPS. Pero bueno, ya en el remake se va a ver súper bien. Vamos, que vamos, chicos. Vamos, que vamos. No entiendo de nada, nada. O sea, 150, ¿qué? 150, no sé qué. ¿Esto qué es? No sé. A ver. Bueno, no sé, creo que es para recuperar vida, ¿no? A ver, ojo. Le pegamos, le pegamos. Perfectamente bien. Y por acá que hay una puerta que no sé cómo se abre. Ah, tengo que poner en las manos estas, como runas. Las runas. Creo que tengo una runa verde, así que puedo pasar por acá. Perfectamente bien. Sí, perfectamente bien. Me gusta, o sea, me gusta la temática porque cuando era chico me gustaba todo lo que es temática de cementerio. Por eso me encantaba mucho lo que es Pac-Man War. Pac-Man War 1 y 2 me encantaron. El 3 no tanto, la verdad. Así que, bueno, chicos. Este juego no sé por qué no lo conocí, no tuve la oportunidad de jugarlo en mi infancia, pero si lo hubiera conocido me hubiera encantado, sinceramente. A ver, a ver, a ver. Me muevo la cámara. O sea, esto de la cámara me voy a tener que intentar adaptar un poco. Ah, y les paso a explicar por qué onda que empezamos así nomás. Chicos, esta es una nueva sección en el canal. O sea, vamos a jugar juegos así, súper nostálgicos, súper retro. Así que ya mismo me puedo comentar acá abajo qué juego les gustaría que juegue la próxima. Cada sábado vamos a intentar jugar un juego diferente o continuar alguna serie si les gusta mucho. Así que ya están avisados. Y no sé qué carajo tengo que hacer acá. A ver, a ver. Tengo que ir por allá. Porque hay para poner algo ahí en la mano. Aunque por allá también se puede pasar, ¿no? Ah, no, no se puede pasar. O sea, ¿qué pongo acá? No tengo nada para poner acá. Ah, cierto que había agarrado la tabla. O sea, estoy súper distraído, chicos. ¿Qué carajos? Ahí, vamos a pegarle, vamos a pegarle. Perfecto. Le pegamos, le pegamos. Bueno, creo que me conviene más usar el otro, ¿no? De lejos. Las dagas. A ver. Uno. Dos. Uno. Dos. Bueno, no le hace tanto daño, ¿no? Tomá, 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 tomá. Perfectamente bien. A ver qué tenemos por acá. No sé qué carajo es esto. No sé, pero me gusta más agarrar la espada. Discúlpenme, discúlpenme, pero voy a agarrar la espada. Tomá, 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 tomá. Perfectamente bien. Perfecto. Estamos acá en Crash Team Run. Estamos acá en Medieval. La verdad que me gusta el juego, ¿no? Me gusta bastante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero no se puede pasar, ¿no? No. Tengo que abrir una puerta o algo así. La verdad que no entiendo mucho, la verdad. A ver qué hice por acá. Vamos a ver qué hice. Tengo que seguir las pistas, ¿no? El mundo de los vivos se extiende más allá de estas puertas de calavera. El alma del mausoleo, el demonio de vidriera, tiene la llave de la calavera. O sea, ¿un jefe? ¿Ya un jefe, chicos? ¿Vos a tener que enfrentarnos a un jefe? No sé, la verdad. Vamos que vamos. A ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Ojo, ojo! La cámara no es muy buena, que digamos. O sea, no me adapto mucho a la cámara. Esto de mover la cámara de esta manera no me gusta mucho. Voy a intentar pegar así por las dudas para que no me agarre nadie desprevenido. Perfecto, bien. No sé si voy por acá o voy por allá. Vamos por acá arriba, ¿ven? ¿Se puede ir por acá arriba o no? ¿O por acá vinimos? No, por acá vine. O sea, estoy súper perdido. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Bueno, ya está. Nos encontramos. Vamos por acá. Perfectamente bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Ojo! Más enemigos. ¡Ojo, ojo! Me están dando bien. Ya puedes recoger el cáliz. ¿El cáliz? ¿Qué cáliz? No, no sé qué me está diciendo, pero bueno. ¿Qué es esto? A ver. ¿Hola? ¿Qué carajos? Suministros. Ah, ahí está la tienda. Tenemos 30 de oro, creo. Sí, tenemos 30 de oro y esto sale 40. No me interesa igual porque tengo bastante, así que no hay nada interesante para comprar. Un cofre por acá. Ah, ahí tenemos oro. Perfecto. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ya me quieren cagar, ya me quieren cagar. No, no me van a cagar a mí. Tomá, tomá, tomá. Igual tenemos bastante vida. Tenemos bastante vida, 230 de vida. Obviamente que es el principio, es el primer nivel, así que no pasa nada. ¿La verdad que el juego me está encantando? Parece que no, pero sí me está encantando. Solamente que estoy un poquito perdido, pero ya no vamos a agarrar la mano. Perfecto. Ojo, me quieren agarrar por acá atrás. No, no me van a agarrar. Tomá, 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 tomá. Tomá. Lo que sí me causa gracia son los personajes. O sea, están re duros. Están súper duros. ¿Qué carajos? Vamos a tomar, tomá, perfecto. No sé para dónde carajo tengo que ir, pero bueno, a algún lado vamos a ir. Tenemos más oro por acá, ¿no? Tenemos más oro, sí. Esto nos recupera la vida. Perfecto, 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 chicos. Y vamos por acá, a ver si puedo hacer el ataque este. Mantengo apretado este y hacemos así. Tomá, la mierda es todo. Tenemos otro cofre por acá. A ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué nos da? Escudo. ¿Los escudos cómo crees que se usan? A ver. Escudo. A ver, escudo. No lo puedo usar. Capaz con alguna tecla. Oh, mirá, con triángulo. A ver, pegame, pegame. Ahí se gastan los escudos. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. De a poquito vamos a... Me estás jodiendo. Ya entendí, pobre. Pobre, no. Ya lo motamos. A ver, ¿qué onda con esto? No sé qué pasó. Usó una botella de vida. No entiendo nada, chicos. Ya mismo quiero que me dejen en los comentarios. Ya mismo. O sea, a ver, acá qué onda. No te olvides de correr. Ah, ya entendí. Tengo que ir a buscar esa cosa que habíamos visto antes. Así que vamos para atrás. Tengo que mirar, girar la cámara y mirar para allá atrás. No me gusta para nada la cámara. La cámara es horrible, chicos. A ver, por acá no podemos ir, no. Así que vamos rápido. Esas manos me dan un poco de miedo. No sé qué onda con esas manos. ¿Se puede matar o algo? Me parece que están por estar, creo, ¿no? Bueno, vamos que vamos, chicos. Vamos por ese cáliz. A ver, a ver, a ver. Completamos esto y terminamos el video. Porque la onda es que sea un video intro y no un gameplay completo. Así que vamos que vamos, chicos. A ver, a ver, a ver. Estoy un poquito perdido. Demasiado perdido, diría yo, ¿no? Ah, por acá. Cierto, por acá bajamos. Tenemos acá la puerta gigante, que supuestamente está el jefe que nos indica acá. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos el cáliz. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pero está la puerta cerrada, o sea. Está la puerta cerrada, ¿me estás jodiendo? ¿Qué tenemos por acá? Otra puerta cerrada, a ver. Está todo cerrado, ¿qué carajos? No me caen. No me caen la partida, por favor. No me caen la partida. A ver. Oh, shit, se cerró la puerta. Oh, bueno, 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 bueno. Bien, 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 no sé cómo carajo fue eso. El objeto de aquí es un cáliz cada vez que matas a un enemigo. El cáliz se llena un poco más. Una vez que el cáliz esté lleno, podrás recogerlo y serás merecedor de la visita a la sagrada galería de héroes para reclamar una nueva arma. Oh, nuevas armas, chicos. Hay que encontrar un cáliz en cada región de galo, no sé cuánto. Todos están escondidos y bien guardados. Solo un verdadero héroe los conseguirá a todos. Bueno, son como secretos, como objetos coleccionables. O sea, armas, obviamente, ¿no? La galería de héroes te espera. Bien. Bien, así que si supuestamente movemos esto y apuntamos para allá, se tendría que abrir, supuestamente, ¿no? Sí, se abre bien, perfecto. O sea, son puzzles bastante fáciles, ¿eh? A ver, esta parte que tenemos por acá. Tenemos tosoros, iba a decir tesoros. Obtención de botella de vida. Bueno, no entiendo nada. Bueno, por acá cae. Ok, por acá no sé, pero vamos a tirarnos. No sé, por un momento pensé que iba a morir. Ah, estamos acá otra vez. O sea, que tenemos que volver hasta la parte de esa. Así que creo que era por acá, súper derechísimo. Vamos súper rápido. Perfecto, 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 chicos. No está tan complicado. Está un poquito complejo de entender a veces algunas cosas. Pero el gameplay, o sea, la jugabilidad está buena. Me gusta. Ahora venimos por acá. Bueno, creo que acá se termina el nivel, ¿no? ¿Hablamos con esta cosa? A ver qué nos dice. Pasa con cuidado. Zarok está al acecho detrás de estas puertas. El maestro se reúne con el demonio del mausoleo haciendo planes de pura maldad. ¿Será mejor que los insignificantes olvidados no abunden? Bueno, no entendí mucho. Pero Zarok creo que sería el brujo, ¿no? Galería de héroes. Ah, acá podemos elegir las armas, chicos. A ver, a ver, a ver qué onda por acá. Galería de héroes. Estamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No sé. ¿Qué es esto? Me da curiosidad, chicos. Me da mucha curiosidad. A ver, ¿qué nos dice este? Bienvenido a la galería de héroes donde los guerreros más bravos... Es que el doblaje, el doblaje, chicos. ¿Qué carajo con el doblaje? ...haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Así que bueno, chicos, vamos dejando esto por acá, que dice salir de la galería. No, no quiero salir, o sea, me voy a quedar acá para el próximo video, si es que apoyan esta serie. Chicos, si les gustó el video no olviden de dejar su buen like, como siempre. La verdad que me gustó bastante, o sea, me gusta la jugabilidad, me gusta este juego, estos tipos de juegos me encantan. Así que ahora solamente queda en ustedes, o sea, depende de ustedes si seguimos o no la serie. Y si subimos el 25 de octubre el remake, o sea, si es por mí lo subo. Pero hay que ver qué tal. Así que chicos, por ahora me voy despidiendo. Se cuidan mucho y nos vemos en la próxima, como siempre. ¡Chao! ¡Suscríbete!